Yo entrego a ustedes un beti libre, limpio, en primera, de ustedes, de Balmati. Aquí está la caja de herramientas. Aquí está la casa de los béticos. Porque en el día de mi santo que es hoy, el beticismo ha votado mi nombre para poner el estadio y no lo voy a olvidar nunca. Y aquí toda la casa la preside el Cristo del Gran Provecho. Desde hace momentos, ¿este es el que manda? Hombre, es el que manda en todo. Es un serabético. No lo sé, pero a nosotros nos ayuda mucho. Yo antes me como lo dicho un bollo con aceituna, debajo de un puente, que defrauda a mi familia, que son todos ustedes. Me tienen que matar y no me importa que me maten por el... Reinaldo, hola. Mira, necesito aproximadamente 800 millones de pesetas en 25 minutos.